Hace unos días subí un video a mi canal de YouTube titulado ¿Cómo vestir en la cuarentena? en donde les doy ideas de cómo ustedes pueden estar vistiendo diferentes outfits en estos momentos que vamos a estar encerrados en nuestra casa en el cual recibí muchísimos comentarios diciéndome que era una persona con falta de empatía ¿Cómo podría estar preocupándome yo en estos momentos en cómo nos vemos y cómo nos vestimos? si alrededor del mundo existen personas sufriendo por esta enfermedad y yo pensando en este tipo de cosas hoy quiero pedirle una gran disculpa a todas las personas que ofendí y que sintieron repudio al momento de ver mi video créanme de todo corazón que esa jamás fue mi intención yo soy psicólogo para todas aquellas personas que no lo sepan o que no me conocían antes y sé cuáles son las consecuencias de lo que podría ocasionar en todos nosotros esto que estamos viendo en este momento existen varios psicólogos que ya han comentado que esta cuarentena podría desarrollar varios trastornos psicológicos en varias personas siendo algunos de ellos la ansiedad y la depresión conozco perfectamente lo que es tener ansiedad porque soy una persona que ha sufrido de ataques de ansiedad sé perfectamente lo que es sentir no poder respirar que te hace falta el aire como si sintieras una presión fuerte en esta zona como un hueco aquí o una presión fuerte en el pecho como si el cuarto en el que te encuentras se hiciera cada vez más chiquito cuando lo observas hacia todas partes y sientes que cada vez es más pequeño y más pequeño y se va encogiendo o incluso que el oxígeno que estás respirando en ese cuarto no es suficiente para todo lo que quieres respirar y llenar tus pulmones tus pensamientos van cada vez más rápidos y más catastróficos hasta el grado de no poder frenarlos y que esos mismos pensamientos te consuman y te dejen inmóvil sin saber qué hacer llorando en tu cuarto y sé lo que se siente porque yo lo he vivido en más de una ocasión existen artículos psicológicos que hablan de lo que viven las personas al ser puestas en cuarentena los conflictos personales, la ira, la desesperación y la desesperanza y la angustia por no saber cuándo terminará todo esto algo que varios de nosotros estamos viviendo sino es que todos en estos momentos la angustia de no saber cuánto tiempo más tendremos que estar encerrados en nuestra casa y también en estos artículos dan una solución a cómo podemos llevar este proceso de cuarentena un poco más suave o más amigable para nosotros mismos si te interesa leer este artículo donde hablan de los efectos de la cuarentena y cómo podríamos ayudarnos te dejo el link aquí abajo en la descripción una de esas soluciones es tratar de llevar una vida lo más normal y parecida a como la llevábamos antes afuera de nuestra casa hacer ejercicio, leer, ponernos propósitos e ir viviendo día a día sin preocuparnos por el mañana porque simple y sencillamente el futuro es ansiedad en mi video de cómo vestir en la cuarentena intenté o la idea principal de ese video era transmitir todo esto que les he comentado existe un efecto en nuestro cerebro al estar mal arreglados o en pijama durante todo el día encerrados en nuestra casa o en nuestro cuarto que podría provocarnos ansiedad o depresión por eso es muy importante tratar de llevar un estilo normal y vestirnos aunque estemos dentro de nuestra casa porque una parte para no tener ansiedad y sufrir de depresión en el futuro es el cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros día a día porque estoy seguro que muchos vamos a sentir llegar al límite de nosotros mismos que no haremos algo y terminaremos en depresión si todos los días nos vemos igual, nos vestimos con nuestra playera, con nuestra pijama, con nuestro short si siempre estamos vestidos de la misma forma todo el tiempo, todos los días o incluso sin bañarnos por uno, dos o tres o más días nos despertamos al mediodía, estamos tirados todo el día a nuestra cama viendo películas, viendo series y esto se va convirtiendo en una rutina al grado que todos los días nos vemos igual y nos sentimos igual sin ninguna emoción sin sentimientos y sin nada que nos haga sentir especiales o diferentes de nuestro día a día al suceder esto, nuestro cerebro entrará en un estado de inhibición donde podría comenzar a desarrollar crisis de ansiedad o depresión en la primera semana podrías no sentir nada de esto incluso en la segunda semana porque todo esto es algo nuevo para ti el estar todo el día en tu casa, descansando, viendo películas, series comiendo, haciendo lo que siempre habías querido pero a partir de la tercera semana, lo que antes te emocionaba, ya no te emociona se ha vuelto tu día a día sin cambios, sin bañarte y estando todos los días vestido de la misma forma, con la misma ropa el hacer pequeños cambios podría ayudarnos a sobrellevar de una mejor forma este estado de cuarentena o porque creen que muchas personas se están rapando en estos momentos porque la ansiedad los ha llevado a eso que están buscando un cambio de su día a día buscan verse diferente de como lo habían hecho en los últimos días que créanme, no malinterpreten, no está mal buscar un cambio ni tampoco está mal raparse, ¿quién lo diría? pero simplemente fue un ejemplo para que viéramos y pudiéramos observar del cómo buscamos vernos diferentes del día a día en este encierro y de nuevo pido disculpas a todas aquellas personas que ofendí o que se sintieron atacadas con el video que subí esa jamás fue mi intención nunca burlarme ni tampoco hacer ese video de forma superficial sino todo lo contrario quise transmitirle todo lo que les acabo de decir en estos momentos con este video pero de una forma más amena y menos seria pero acepto que no fue la manera y que tampoco me supe explicar correctamente estoy abierto a cualquier sugerencia o comentario de qué tipos de videos quisieran ver ustedes en estos momentos de cuarentena para poder llevarlo de una forma mucho mejor y más fácil este encierro y no nos volvamos personas con ansiedad o depresión y también estoy para ustedes en mi Instagram para todas las personas que necesiten platicar que necesiten desahogarse que necesiten ver algo diferente de lo que estamos viendo día a día eso es mi intención también tratar de traerles un contenido diferente y que los distraiga de lo que está sucediendo allá afuera y que este encierro sea más ameno así que si eres alguien que está sufriendo en estos momentos de una crisis de ansiedad de un ataque de ansiedad o te sientes como que ya no aguantas más aquí estoy en mi Instagram para ti y poder platicar y relajarnos un poco muchas gracias por escuchar y ver este video hasta el final espero lo que te acabo de comentar te haya sido de utilidad para que puedas conocer y saber y de cierta forma detectar ciertos rasgos que podrías estar desarrollando en estos momentos en cuestión a la ansiedad o la depresión o lo que quise transmitirte en el otro video que por lo menos sepas que puedes hacer pequeños cambios en tu día vistiéndote diferente y cambiando ciertos aspectos de ti eso te va a ayudar mucho más a ti al momento de que estás viviendo esto y no es algo superficial no es algo que está mal simplemente es algo que nos ayudará a nosotros de forma psicológica para poder sobrellevar y sobrepasar esto que estamos viviendo en estos momentos el bañarnos en las mañanas el cambiarnos el arreglarnos aunque vayamos a estar en la sala en nuestro cuarto o no vayamos a salir a ninguna parte eso simplemente esos pequeños cambios en cómo nos vestimos va a ayudarnos a cambiar el cómo nos sentimos también el consentirnos de cierta forma en algún aspecto eso va a estar modificando y ayudándonos a que esto se ve de una forma más llevadera y te repito esto nunca fue mi intención atacar ni lastimar ni tampoco menospreciar lo que otras personas están pasando en estos momentos simplemente creo que se malinterpretó y no me supe explicar lo que yo quería tratar de decirles si quieren más información respecto a estos estudios psicológicos que les acabo de comentar en cuestión de las cuarentenas encierros y todo esto que muchos trastornos va a estar desarrollando te dejo el link a este artículo aquí abajo en la descripción para que lo leas y así puedas tener también tú unos cuantos consejos más de cuestiones psicológicas que podrías estar haciendo son recomendaciones de psicólogos también son estudios a personas que han estado en cuarentena en otras ocasiones con otras pandemias así que léelo si lo necesitas y si no ya sabes que puedes hacer pequeños cambios en tu vida con solo vestirte diferente con bañarte con perfumarte son cosas que quizás para otras personas sean superficiales y muy tontas o estúpidas pero créeme que eso te va a ayudar muchísimo a ti muchas gracias muchachos por llegar hasta el final de este video y gracias por escucharme